Hablemos de economía. El pliego petitorio de los trabajadores se hará analizado por el presidente del Estado y respondido con una contrapopuesta. Es un pliego petitorio que tiene que ser debatido, que tiene que ser discutido con el ministro de Economía y Finanzas, con las estadísticas que se tiene respecto al índice y porcentaje de inflación que se tiene de nuestro país. Entonces, todavía se tiene que debatir, se tiene que discutir. Es un pliego petitorio que la COP presentó al gobierno y el gobierno también en su momento tendrá una contrapropuesta. La dirigencia de la Central Obrera Boliviana en reunión con el presidente Luis Arce presentó el jueves 22 de febrero el pliego petitorio de los trabajadores, en el que se planteó un incremento salarial para esta gestión del 8% al mínimo nacional y un 7% al haber básico de esta gestión. Ya los empresarios privados también se han manifestado que no puede existir ese tipo de porcentaje de incremento salarial, pero se tiene que discutir, se tiene que debatir en los próximos días y existirá una contrapropuesta de parte de lo que es el gobierno nacional.